una vez que ya hemos trazado el vector de nuestra copa de vino ahora es el momento de añadir color vamos a empezar añadiendo color base y lo vamos a hacer de dos formas distintas la primera utilizando la herramienta pluma y luego os diré otra versión que nos va a facilitar un poco más la vida pero vamos a empezar por el principio que es con la herramienta pluma lo que vamos a hacer es crear una nueva capa vamos color base el trazado lo situamos por encima de esa capa bloqueamos la capa trazado y ahora nos aseguramos que en el menú ver las guías inteligentes están desactivadas que no vamos a necesitar color de relleno sino color de trazo y elegir uno que os convenga si no lo encontréis aquí podéis ir a la ventana color y ahí seleccionar el que más os guste la forma de actuar seleccionamos color base tomamos la herramienta pluma y vamos haciendo trazos rectos no curvos y sin salirnos del trazado original vamos haciendo clics ya los digo yo os comento que vamos haciendo trazos rectos sin salirnos por ninguno de los extremos de ese trazado que ya tenemos marcado cuando llegue una parte que sea curva seguimos trazando rectas porque no nos hace falta curvas siempre y cuando repito no nos salgamos del trazado original y así hasta completar el contorno que tenemos de la copa para ello voy a avanzar en este momento el vídeo y luego continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, llegados a este punto lo que tenemos que hacer es cerrar sobre el primer punto de ancla que creamos. Al ocultar el trazado lo que obtenemos es un trazado cerrado del trazado. Hemos creado ese trazo, voy a desactivarlo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el contenido de la capa color base haciendo clic en este circulito y aquí en las muestras de colores donde está esta flechita vamos a cambiar el color de trazo por el color de relleno y ya tendríamos nuestra copa rellena de color. Ahora si mostramos el trazo este irá por encima de ese color incluso el trazo al seleccionarlo podemos darle otro tipo de color al tener una capa distinta. Es una forma un poquito lenta de hacer el trabajo pero siempre viene bien tener recursos y conocimientos de cómo funciona la herramienta pluma en Illustrator para utilizarla cuando sea necesario. vamos a guardar antes de perder todo lo que hemos hecho guardar como le podemos poner los copa de vino color base pluma por ejemplo y ahora vamos a hacer el otro método para ello el color base lo eliminamos haciendo clic seleccionando la capa haciendo clic en la papelera le decimos que sí y vamos a hacer lo siguiente la capa trazado seleccionamos en su contenido nos vamos al menú edición le vamos a decir que queremos copiarlo creamos una nueva capa y en edición lo pegamos en el mismo lugar a esta nueva capa le damos color fondo y el trazado lo situamos por encima de ese color de fondo igual que antes bloqueamos el trazado y ocultamos bien trabajando en esta capa vamos a hacer lo siguiente ahora no necesitamos color de relleno de trazo perdón necesitamos color de relleno abrimos la ventana el menú ventana y seleccionamos el busca trazos una herramienta que ya os explicaré cómo funciona más adelante ahora simplemente seguid los pasos que vamos a hacer a continuación teniendo el color de relleno seleccionamos el rectángulo y arrastramos arrastramos viendo la copa este objeto está por delante de la copa y nosotros necesitamos que esté por detrás del trazo de esa copa simplemente hacemos clic derecho y organizar y organizar y le decimos que lo queremos enviar detrás ahora yo tengo el trazo por delante y el color de relleno por detrás seleccionamos todo el contenido de la capa y simplemente le vamos a decir en el busca trazos seleccionamos la opción de dividir ahora mismo es un grupo por lo tanto lo primero que vamos a hacer es clic derecho y desagrupar hacemos clic fuera del documento y ahora seleccionamos por esta zona aquí ese color gris y lo suprimimos y ya tenemos nuestro color de relleno de una forma mucho más sencilla que ha hecho el busca trazos eliminado como veis el contorno por eso cree esta nueva capa para tener el trazado y ponerle el color que yo quiera por un lado tenemos el trazado y por otro lado tenemos el color de relleno ambas formas las puedo utilizar para dar este contenido de color a nuestros objetos siempre y cuando estén cerrados son dos métodos uno con la pluma que es un poquito más lento y otro con el busca trazos que me hace la vida un poquito más sencilla pero es bueno conocer todos esos truquitos que yo puedo utilizar porque nunca sabré cuándo los voy a necesitar una vez que tenemos esto simplemente lo que vamos a hacer a continuación antes de irme quiero que os fijéis en el trazo voy a bloquear el color de fondo tanto en la boca como en la base de este trazo con la línea recta para darle un poquito más de expresividad vamos a seleccionar este trazo y el de la base sumamos selecciones con shift y una vez que tengo los dos seleccionados voy a ir al panel de control donde pone trazo y donde dice remate y vértices los voy a quedar redondeados si obtengo un trazo con ese tipo de remate queda un poquito más original una vez visto esto llega el momento de dar el arte final a la vectorización de nuestra copa lo veremos en el siguiente tutorial y